Y piensan que van a tener un trabajo así como lo que ellos sueñan, pero en realidad los después comienzan a engañar para forzarlos en el tráfico humano. So, why people fall into this type of trafficking? ¿Por qué la gente cae en esta mentira? ¿Y why they don't speak about it? ¿Por qué la gente después no habla cuando ya están dentro de la organización? Eduardo, ¿qué puedes decir? Muchas de las víctimas que nosotros vemos son adolescentes que tienen ciertas características en términos de que son más vulnerables, ¿no? Adolescentes que han tenido un pasado abusivo, sea físico, emocional o sexual, son más vulnerables. Una de las características que puede causar que una persona, como preguntaste anteriormente, los inmigrantes, ¿no? Un inmigrante que viene y está indocumentado, no está legalmente aquí, ¿no? Tiene una vulnerabilidad mucho más alta que una persona que no. Pero en realidad es la vulnerabilidad que trae la persona y estas personas que son traficantes identifican eso y toman ventaja de ellos y los manipulan. Ahí es que está el detalle, ¿no? Los manipulan. Hablamos anteriormente de la relación emocional en cuanto una persona piensa o hace sentir a la otra que está envuelta amorosamente y en realidad nada de eso es cierto. Y estas son partes de las vulnerabilidades. Entonces, eso también juega en que las personas entonces se sienten culpables, se sienten que no pueden hablar con una persona de confianza o reportar el acto que ha estado haciendo o cómo han sido victimizados. Y todas estas son causas que, situaciones que causan que la persona se quede callada. También es como un tabú, ¿no? Que existe. Es como un tabú, porque si estamos hablando de trafico humano sexual, la gente puede decir no porque ellos tienen la culpa y la víctima después dice no, no quiero denunciar porque van a decir que yo soy la prostituta y me pueden meter presa. Y eso es parte de la importancia de educarnos y compartir este tipo de información porque hay ciertas protecciones que las víctimas tienen en cuanto a la legislatura en Connecticut. Entonces, David, ¿cuál nos conten qué hacemos nosotros autoritariamente para ayudar a ayudar a los victimos de trafico humanitario? Y cómo están trabajando con las comunidades. Porque, you know, a veces no vemos esto, pero necesitamos saber para que podemos tener Tenemos que saber cómo las autoridades están trabajando con las comunidades para luchar en contra del tráfico humano y cómo nosotros podemos envolvernos en esto. There's a pretty significant partnership with law enforcement right now on the trafficking efforts in Connecticut. The Department of Children and Families is the hub. We tend to get all the referrals for child victims, but we directly work with both the local law enforcement as well as the U.S. Attorney's Office, who works with the FBI and Homeland Security, and we partner on these cases. So they're out there, they're working these cases, they're trying to make the arrests and prosecutions, they're trying to get the victims off the street, they're making every effort possible. But the kids, again, are still afraid of law enforcement initially, so it's kind of a long road for them. So the more we can get involved with the cases and kind of help the kids from that perspective and let law enforcement do their piece, we tend to find ourselves a little bit more successful working the cases. But they're at the table, they're trained in all of our curriculums, they're doing trainings for all the police departments on a regular basis, so they're very active at this point. Let's go to hear, so lo que también me dice es que ella trabaja conjuntamente con los departamentos de policía, con el DCF, con otras diferentes agencias, con HUB, para poder tratar de identificar los casos de human trafficking o los que están siendo sospechosos de este tipo de problemas en nuestra sociedad, y tratar de trabajar con los jóvenes, con las escuelas para que ellos puedan identificar este tipo de casos y denunciarlos, aunque ella dice también de que trabajando con law enforcement, con la policía, los jóvenes no quieren abrirse, pero están tratando de luchar contra de eso para que se pueda realmente combatir el tráfico humano. Yo creo que la percepción que tenemos es que en realidad no estamos de acuerdo con el tráfico humano. También pienso que porque estamos poco informados, no sabemos que está ocurriendo tan frecuentemente como está ocurriendo. Muchos de nosotros pensamos que esto está ocurriendo en países fuera de los Estados Unidos, y en realidad como hemos estado hablando hoy, 95% sino más de los casos que han venido a la atención del departamento son de personas locales. Entonces, ya estamos a punto de terminar la entrevista, vamos a terminar la entrevista, así que quiero decirles a las personas, en inglés y en español, tus números. Si alguien suspece cualquier caso de trafico humano, como el trafico de órganos, trafico de abuso sexual, trafico de la escena, trafico de la escena, trafico de la escena, trafico de la escena, trafico de la labor, trafico de la escena, 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 trafico de la escena. Porque necesitamos todos envolvernos y luchar en contra de eso. Ya sea por tráfico de órganos, sexual, de labor, de trabajo forzado. Necesitamos nosotros tratar de ir en contra de eso y ser una sociedad más integrada. ¿Puedo decir los números, por favor? Sure, I'm going to give you a few numbers, but I'm going to start with probably the most important. If you have a young person or an adult that's at risk of trafficking and there's immediate safety concerns, just call 911. That's the most important call to make. If you have a child that you think is involved in trafficking, you don't have to prove it, we want you to call DCF CARE LINE. Our DCF CARE LINE number is 800-842-2288. So again, 800-842-2288. The other important number is there's a national hotline number. And that's the number we give to our kids, both in Connecticut and across the country. And that's because the national hotline folks will work with kids no matter where they're at in the country. So a really important number. And that number is 888-373-7888. Perfecto. De nuevo, como dijo Tammy, el número más importante, si algo es de seguridad inmediata, el número 911. La línea de emergencia para el departamento, cualquier niño que esté siendo abusado o menor de 18 años, el 1-800-842-2288. Y la línea de nacional de tráfico humano que es el 888-373-7888. Muy bien. Y ya para terminar, ¿me pueden explicar un poquito acerca de esta parte, Child Human Trafficking, Tammy? Por favor. Yeah, so these are flyers. And we also have another flyer that we're using for schools. It's really, really important that we educate kids in the schools. Our victims are telling us directly, particularly our kids, that they wish they were educated in school prior to it happening to them. There is legislation requiring all faculty to be trained in schools. And it's slowly taking hold, but some schools are still not accepting the training. But getting in there with the kids is even a bigger struggle. So the more help we can get in getting these curriculums into the schools, the better off our kids are going to be. So, Mel, de repente nosotros los padres que tenemos y niños en etapa escolar podemos juntarnos con el Board of Education para que implementen que ese programa es necesario en todas las escuelas para luchar en contra del tráfico humano y que se termine el abuso con los niños en tráfico sexual y, pues, se desaparezca este tipo de cosas en nuestras escuelas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tammy, por estar aquí. Gracias a todos ustedes, amigos, mi comunidad latina, por estar ahí conectados conmigo con su programa Conexión en Identidad Latina. Ya saben que se pueden conectar por il.net para más información o visitar identidadlatina.com o Identidad Latina Radio para escuchar todos los programas. Y también conéctense en Facebook con nosotros para ver todos los programas y saber más información acerca de las noticias. Gracias a todos ustedes por estar ahí y nos vemos en un ratito con el segmento de opiniones con mi amigo Alonso Velázquez para hablar sobre la política latinoamericana. Ya regresamos. y nos vemos en el próximo año.